Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¿Droneo? ¿Hay uno en VAR o sois vosotros? Droneo. ¿Quién soy yo? No veo a nadie por las cámaras. Ventana de punto. Rappel en ventana de punto. Claro, tiene que estar ahí. ¿Habéis metado? Ventados está el back. ¿Va a tirar en la ventana de servidor? Va para Alemania. Están las hatchs droneando. Y se tira a Taviso. Si. ¿Le aguanto a esta drone ahí? No sé que ha sonado. Vale, se va, se va. Lo puedes matar por la ventana si quieres seguirme. No, ha entrado por el garaje, la Maru. Sube al garaje. Se ha destampado el cepto. Si, puede salir. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo mire. Es que joder, era lo que no quería en paso serio. Hostia, me he caído. Me he caído para abajo toda. ¿Qué hace ese Flores? Buggearse supongo. Tenían un drone ahí y yo en vez de moverme me he quedado ahí. Hoy en día ya no existe una pérdida de delay en accesorios por bluetooth. No sé, son buenos. Yo no me confiaba, pero... Los ratones y tal. Joder, Kadi, que chistoso, eh. Hostia. ¿Has visto? Está afuera. Yo lo advirtí. Joder, que haríamos. La verdad es que la Kale estaba rara, eh. Es verdad. La Kale estaba... O sea, si estás muerto es porque has querido, eh. Exacto. Hay por dios esa arma que puse ella. ¿Cómo estratégico? Es que sigue fuera campeando y todo. Ya, no sé. Está rompiendo la ventana. Blu, blu, blu. Ah... Es secreto, eh. La habrá roto haciendo Rapper. Jaja. Que soy. Sigue jodeando la calle, tío. Es el puto drone. Vamos allá. Vamos allá. No aparece nadie por perro. Back. Main. No sé, lo veo. Main. San comió. Uno tumbado. Y uno yendo para Alemania. Y se va. Vale, cuáles. La puta, esa me va a esperar a byebio. Está muy low. Tanto el back como la... la otra. Back arriba. El back como la delz. Lo veo. El Jackal me está trackeando y está en baño, pero estoy viendo. ¿El de Fusers no se lo están plantando o es que está suelto? Hay una escalera principal. Ese es el de Fusers. ¡Toma! ¡Toma! No está abajo. Estaba cerca del ping en la caja. Cubriéndose con la caja. He ido para el fondo a la otra caja. No sabe que estoy ahí. Pero lo tienes a la izquierda. Se ha comido la... ¡Nooo! ¡All Lock! Es que no sé por qué va a buscarme el retrasado, tío. No sé por qué coño va a buscarme, tío. Bueno, pues atacan Blue no nos va a venir ni tan mal. Corto. Top de rojas. Joder. Las solis, tú. Qué locura de agente. Acabo de hacer un run out de un kilómetro. Hay uno en billar. ¡Ah! Yo voy a perder con la P90. Hermano, hay unos rojas. Top rojas. Va adelante. Top rojas, eh. No estoy de terror. Vale, vale, tío. Qué rival estoy de terror. Ah, rojas. Joder, hermano. Perdón. Vale, me traquea Jackal. Un túnel. Túnel, túnel. Túnel. Túnel no hay nadie. Yo he oído un drone por ahí por túnel. Sí, mira, lo ves túnel. 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 No me lo detecta siquiera esto. Qué pasa. Joder, pues lo he oído yo. Está roto. Lo saben, tío. Simplemente lo saben. Tío, ¿ese pavo? Simplemente lo saben, tío. Lo saben, lo saben. Sin pinos, tío. Lo saben. Hay uno en túnel y uno que va a ir por azul. ¿Túnel? 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 ¿Qué pin? ¿De dónde sale ese pin, tío? Espera, espera. Lo avisamos cuando vaya a entrar. Te van a dronear. Se mete ahora. Se abre mucho, se abre mucho. Caja. Hay uno en caja pequeña. Aquí justo. Y el otro abriendo la pared de la rotación. Ahí van hasta por ahí al fondo, por ver. La otra sigue en la misma caja. Están los tres ahí, ¿vale? Dos ahí y el otro en la cajita que tengo pin y hago. Joder. Qué lías estás. Está trickeando. Que alguien vaya a ventana, por favor. Voy. 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 Soy yo. ¿Vas tú o voy yo? Voy yo, voy yo. Espera, aguanta, aguanta, aguanta. Pfff. Va a meter. Piñita. Murió. Yo. Uy, tienen muertos. Garaje. Sí, hay como tres garaje. ¿Tres en garaje? Tres en garaje. Tres en garaje. Porque en la killka me he visto... Hay uno en rojas. Uno en rojas. Y uno en pasarela. Y los otros dos abajo. Puede que vean rojas, ¿eh? Hay unos y top rojas. Muerto uno. Coge el defuse y planta. Limpia garaje. Me mata un cadáver. Otro en rojas. Planta, va, planta. Rojas, tío, lo he dicho. Está cerca de la puerta, tío. Tocado. Dale, dale, dale. Yo te cubro, yo te cubro. Mira, que plante yo. Pon la Claymore si quieres. Tienen dos T4, eso, eso. Están abajo. Si, te va a tirar T4, yo me movería. Muerta esa. Sí, es que el otro está abajo. Está rojas muerto, ¿eh? Igual se puede curar. Lo puedes curar ahí. ¿Garaje? Creo que es garaje, ¿eh? Pero no estoy... Sí, es garaje. Sí, es garaje, es garaje. Me pareció ver un pie en una cámara. Esto no va a pasar de mí. Joder, si no tiene rotación. No le falta ni que le holdéis. Aunque cubráis la ventana. Hermano. Pero si yo no te veo. Me ha matado un puto cadáver, tío. Es que no entiendo nada de este juego. De verdad. ¡Algo! No te puedo, no te puedo. Me jodería morir así. Enmute esta vez. Bueno, eso lo puedes... Creo que vas a abrir ganas, tal. No, pero si te subes y rapeleas lo abres, fácil. Con el moscalis. Igual. Pero te va a romper él. Vale. Vale. ¿Han matado garaje? Sí, sí. Muerto, muerto. Hostia, ojo, eh. Te lo droné un poco. Sí, se puede droner. O sea, kill vale oro, tú. Sala, que me apague. Hay uno encima de los muebles de A. Voy a dejar un dron abajo. Podéis pillar el garaje, eh. ¡Ah, no, no! Hay uno abajo. ¿Tú? Muerto, marco. Cúrate, si quieres. Hay uno en dinero. Dinero, dinero, dinero. Pero he tomado garaje. Muerto, dinero. Buena piña, amiga. Me dio la piña. ¿Es aquí metido, cobarde? Qué buen push, tío. Sí. Qué buen push. Tenía que estar ahí ya por descarte, tío. Me tiró el pre-fly porque no podía estar en otro lado. La zami se ha quedado muy rayada, me ha dicho. ¿Cómo? Show me. Cuidado. No, no. Qué juegazo, tío. Me ha dado con la última bala que ha tirado al aire. Puedes mirar drones. ¿Más tú? Muy bien. Muy bien, que está muerto. Que no sigues. A ver, miro el garaje. Garaje, hay uno en la parte de arriba del garaje. El Mozzi. Está hecho. Está hecho. Está abajo, seguro. El Mozzi está aquí. Está abajo, está abajo. Sí, está abajo. Un nojo en elett. Un nojo. No. Ah, no. ¡Puedes mirar! El día 30. Tiene que estar. Egg Face, mirad. Me podéis dronear y suba por el Mozzi. Voy detrás del dron. Me ha roto drones. Un gran garaje. Claro. Sin traquetas. No, puerta de bar. Puerta de bar. Escúchame, escúchame. Voy a hacer una cosa ¿eh? Voy a meterle con Lagone al castle y me voy a meter pa' dentro. Puerta de bar, está ahí holdeando a la izquierda. Aquí, ¿no? A mi izquierda. Sí. Buena info, tío. A ver, David. Vamos a ganar. Este drone se queda aquí. Este... Este lo vamos a dejar para la vuelta de la gente. Y este, mejor vamos atrás. Vamos a mirar, que aquí hay un Jägger, que hay uno en la default del plante. Sí, hemos matado ese. Hemos matado el Jägger ahí. Vale, ese ahora lo movemos. Oye, el Teja... El Teja en main ya estaba en mi drone. Sí, se va a espadronear ahora. ¿Ves? Matamos a este. Y ahora el Seda. Hay uno al fondo. Pilla el Seda, sí, que vamos a atacar... No Churge. Porque ellos se piensan que vamos a atacar Churge, pero no vamos a atacar Churge. Hay uno en Churge, en la esquinita. Y la otra en Cajas, ¿vale? Entonces, ¿vienes para acá? Se mete a Blue, el de... No hay nadie en Bomba de ahora mismo. ¿Por dónde quieres atacar, Miguel? No hay nadie, en A. No. ¿Podemos para Almería o a dónde? Hay Jägger, ¿eh? No sé si lo haces. Es verdad, bien Jägger, sí. Pues nos vamos a... ¡Ay! Está en la puerta. ¡Oh, tío! Un momento, guárdatela, o si quieres poner la brecha... Esa, la conexión está en... Ahí, ¿dónde estás? Creo. Nos aparece ahí. Esa es el sorteo y baja. Si lo problema... Lo mejor de todo es el sorteo, no hay casi nadie participando. Lo pasan siempre en los putos sorteos, cago. Ahí, ven a participar. Seguiden en puta revés. Que los anuncios, ¿verdad? Voy a participar. Ahí es de Xbox, ahí. Además, tú ya ganas un sorteo hoy. Pero no hay que los... ¿Ya ganas un sorteo? Claro. ¿Jugad conmigo? ¡Ay! ¡Qué buenísimo! ¡Sorteo de la vida, David! ¡Venga, ya ganó la vida! ¡Venga! Hay vertical piñas. ¡Venga, ya está ahí, está abajo! Es que tengo a la gente en la puerta de garaje, si no te lo ayudaría. Ese de la es bueno, ¿eh? Ahora con Kanda. ¡Venga, Twitch! Eso es champion. ¡Venga, Twitch! ¿Pero qué haces abriendo así? Y Ana, abajo del todo, se ha encuadrado. Es más brinque no abre bien, ¿no? ¡Va en bar! Eso es la nof, ¿no? Sí. ¡Buenísima! Vale, ese era el otro. La nof puede tirar piñitas. Sí, pero está mal. Está muerta una de las de las piñas. No sé quién era. Creo que hay algo... Abajo de rojas. ¡No! ¡No, la no mate la puerta de garaje, tío! ¡Cómo uno ha muerto! ¡No, señores! ¡Abajo, por abajo! ¡Cálmense, cálmense! ¡Que hay cepos! ¡Hay que jugar! No oigo. ¿Puedes vender eso, Eka? Puerta, puerta abajo de garaje. Ha roto todo. Rojas, eh, rojas. Rappel. ¡Uy, esta cámara! En ventana, ventana es de punto. Agachado. Vale. Pone para que no le hagáis run-out. Le podéis matar a lo mejor de ahí. Si te vas a la constru, le opineamos y lo matas, tío. ¿Te opineo, vale? O sea, no. Está agachado. Cuidado que te está mirando ahora a ti. Espera, espera. No sé dónde está, no. ¿Qué es lo que me preocupa? Hay un rappel en brecha, tío. Pues ya está. Entra el constru. Entra el constru, ¿vale? Entra, entro. Entra el constru. El otro está en brecha. Lo que hace de eso. Te piquea. Bueno, la anda, la anda. No, 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 no. Tío, me quitan el pixel. Me cago en todo. Afregat. Bueno, estarán por garaje, así que hay que tener cuidado. Ese es el bueno. Ese es el bueno. Pues ahora con mucha calma, eh. Nada de lloladas, por favor. Esto ya está la podida de perder. ¿Dónde están los Capgans? No lo veo. Eh, C4 no en cocina. No sé cómo pierde eso, la verdad. Pues los Capgans creo que los ha puesto todos por punto, eh. Pues no veo nada. Yo no veo nada, tío. Hay unos mini stairs, eh. Al loro. Le estoy escuchando. Hay doble Capgans en puerta de escalera. Ahí, incluso. Y hay una mira ahí, ¿no? Y me llevo la cámara también, eh. A ver si meto otro... ¿Habéis abierto las hatches? Eh. Sí. Tienen mira, ¿vale? O sea, que igual la Ivana esa pa... Pero me quedan dos pelés. Hay uno en azul. Totalmente. Me han quitado los Capgans. Tienen mira, eh, chavales. Yo creo que ataque a Church es rentable, eh. No hay rotación, eh. Inclusive B. Tienen C4. ¿Sí? Pues las he superado dentro, dentro siempre. Hay dos en Church. La mira está en B. Me he rompido el OneWay otra vez. Uno detrás de Akas, ¿vale? Hay uno ahí detrás de Akas. ¿Otro OneWay? Refrax, eh. Echa pa' aquí, echa pa' aquí. Dentro, dentro, donde. Sí, estoy, estoy. Me ha dado en el pie, me ha matado. Joder, hay una mira. No, no, no piques eso. Tocado el de Akas. A ver, hay que moverse, cuente, cinco segundos, ¿eh? Sí, yo voy a meter un poco de presión por Church. Yo voy en main. Pues os he intentando para el otro lado. Muerta la Flammy en Kakas. Muerto otro. Muerto, queda el de... Joder. Esto que está en la polla, con lo que me he muerto, ¿eh? Con el justo último capcam que quedaba, Franco. Joder. Ay, qué bueno. Mira que lo dije, había un doble capcam. Ya, ya, sí, pero... Pues estaba ahí disparando con el llave. El calor del momento. Y ya, 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 ¡Suscríbete!